Gracias por estar aquí en mi canal, yo soy Eduardo Martel, el vikingo, y seguimos, seguimos hablando de boxeo, aunque sigo de visita por Europa, por Roma, aquí estoy conversando con ustedes. Bueno, me ha gustado lo que ha dicho Eddie Herr sobre Saúl Canelo Álvarez, ha dicho que si Canelo, y antes de seguir recuerden que si les gusta el video, por favor, lo que les pido es un likecito, un dedito para arriba, después se me suscriben, por favor, y activen la campana para que no se pierdan ningún programa con Jorge Ebro de Cerebro en los deportes de lunes a viernes a la una de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Bueno, ha dicho Eddie Herr que una de las cosas por las que le gusta trabajar con Canelo, además de la grandeza, y lo compara, también menciona, más que compararlo, es decir, con Anthony Joshua, que también es su otra gran estrella, en este caso británica, que él maneja, pero dice algo que tiene toda la razón del mundo. Y ahí estoy con Eddie Herr. Canelo no queda bien nunca con todos. Si escoge a Bivol, entonces no quiso pelear con Beterbiev. Si, por el contrario, escoge a Beterbiev, no quiso pelear con Bivol, pero eso es en 175 libras, peso semicompleto. Si nos vamos a la 168, donde es el campeón indiscutible, entonces sí escoge pelear con Gennady Golovkin, con Triple G, entonces no quiso pelear con Charlo. Pero si decide, digamos, pelear con el bandera roja, con David Benavides, si escoge a Benavides, entonces no pelea con Charlo, y no pelea con Golovkin, y no pelea con este y con lo otro. Nunca queda bien, Saúl Canelo Álvarez. Yo creo que eso es parte, muchas veces, de lo que vemos en la manera en que se cubre el boxeo, sobre todo en los medios en español, que a mí siempre me ha preocupado y se lo he expresado a ustedes. De hecho, tengo un video pendiente, pero quiero mencionárselos aquí a ustedes. Errol Spence, uno de los dos mejores welters, y si sumamos a Jordan y Hugás, uno de los tres mejores welters del Clonetti, que pelea con Hugás el 16 de abril en Texas, en Dallas, Texas, en el AT&T Stadium, el estadio de los Cowboys de Dallas, dijo que Canelo puede escoger a quien quiera, que Canelo es el número uno del mundo, y que Canelo no está evitando pelear con nadie. Lo dice un peleador, señoras y señores. Un welter, que ahora mismo no tiene nada que ver con Canelo en 168, en 21 libras de diferencia, para que no empiecen a decir los haters que no, eso lo está diciendo Errol Spence para ver si le dan una oportunidad. No, falso, totalmente, señoras y señores. Es totalmente falso, y eso es algo que a mí me preocupa muchísimo. Y aquí les arreglo un poquitico esto. Me preocupa muchísimo que cualquier decisión que tome Canelo es un problema para gran parte de la masa social. Y yo creo que muchas veces, por estar cerrado en eso, por estar pendiente de eso, estamos perdiendo la grandeza que tenemos delante de nuestros ojos, que está mostrando Saúl Canelo Álvarez, que se convirtió el pasado mes de noviembre en el primer latino y el primer mexicano en ser campeón indiscutible, y el sexto, el sexto en la historia del boxeo desde que hay cuatro organizaciones que dan campeonatos del mundo. Eso es una señal inmensa de la grandeza. Ahora, los que van a criticar van a decir, no, es que ahí los campeones son unos muertos, no sirven, son malos, son mediocres. Que si Callum Smith le dieron en los antebrazos y no tiraba golpes, se congeló. Después que si Billy Joe Sanders, que el ojo, que no hizo lo que dijo que iba a hacer. Que si después vino Caleb Planck, que si Caleb Planck no sirve, etcétera, etcétera, etcétera. A mí eso me preocupa. Pero sobre todo me preocupa cuando les digo, ¿no? Cada uno es libre primero para que tengamos eso claro de pensar lo que quiera. Pero me preocupa que cualquier cosa que hago, la crítica venga automática y que tome eco y que haya quien piense que así es como se debe analizar. Y siempre he notado la diferencia entre los medios en español y los medios en inglés. Yo dudo mucho porque yo sigo a los grandes periodistas de boxeo y a los medios de boxeo en inglés. Por supuesto que hay crítica con Canelo, como hacia Canelo, como hacia cualquier atreta, por las razones que sean. Pero no está la locura esta que vivimos en los medios en español. Incluso los medios mexicanos, sobre cualquier cosa que haga Canelo, automáticamente sale un ejército de haters que no ven lo que hace Canelo y tienen que expresar que todo está mal de una manera u otra. Entonces, por ejemplo, ahora va a subir a 175 libras. Se va a enfrentar un rival muy duro, difícil, complicado, que le puede ganar. Porque Dimitri Vivol, el campeón ruso de peso semicompleto, semipesado, exacto, de las 175 libras, Dimitri Vivol le puede ganar a Canelo. No es favorito, pero le puede ganar a Canelo. Muy buen boxeador, señoras y señores. Yo no daría por un hecho que Canelo le va a ganar así por sí a Dimitri Vivol, como si pensaba, por ejemplo, con el último, el anterior, con Kele Plank, que no tenía nada que hacer con Canelo en un ring y que no se hubiera subido el ring con Canelo, sino es que tenía el último título que quería Canelo en las 168 libras y que por eso lo tomó esa pelea y se puso las botas y se ganó la lotería Kele Plank y ganó 10 millones de dólares, la mayor cantidad de su carrera y, de hecho, suma todas sus peleas, la mayor cantidad de dinero puede sumar probablemente todas las peleas que vienen con las que ha tenido antes, a excepción de la de Canelo, y no va a ganar 10 millones de dólares. Se complica un poco, ¿no? Entonces, por eso es que pelea ahí. Pero creo que Eddie Herr tiene toda la razón, toda, toda la razón. En este momento está peleando, está teniendo una pelea difícil. Son dos rivales difíciles, el de Vivol y también el de Triple G, con todo y que Triple G tiene 40 años. Pero, repito, si hubiera escogido a Charlo y a Benavides, entonces dejó a un lado a Triple G, puede que la pelea con Triple G llegue un poco tarde. Esa es realidad, esa es verdad y probablemente tenga parte de responsabilidad de Canelo por lo que hemos explicado aquí muchas veces por el tema personal que siente Canelo sobre Triple G, sobre todo entre la primera y la segunda pelea con el tema del clenbuterol, el positivo de Canelo y todo lo que dijo Triple G, que nadie y Golovkin. Pero creo que ahora es momento de celebrar, señoras y señores. Creo que es momento de vivir la grandeza. Creo que es momento de reconocer que debe ser un muy buen año para el boxeo, que si Canelo le gana a Vivol se enfrentaría a Triple G, claro, esperando que Golovkin le gane a Murata primero en abril, Canelo en mayo y en septiembre vamos a tener una muy buena pelea. Yo creo que eso es para celebrar, yo creo que eso es para que la pasemos bien, para que vivamos el momento, para que disfrutemos del boxeo. Gane quien gane, pierda quien pierda, pase lo que pase. Si gana el Canelo es más, para su grandeza son más argumentos. Si pierde sería una sorpresa, pero va a haber revancha y vamos a seguir aquí hablando del tema. Pero Eddie Herr la tiene clara, no solo porque es el promotor de estas dos peleas, probablemente tres se habla, una tercera en diciembre, y que el acuerdo sería por 160 millones de dólares. Pero creo que no solo está hablando como promotor, creo que ahí está diciendo una gran verdad. Y los promotores son complicados y hay que leerle su mente porque los promotores trabajan para los boxeadores, no los boxeadores, para los promotores. El caso de Canelo y Eddie Herr no es la excepción. Entonces, en este caso, está diciendo la verdad. Si pelea con uno, protestan los otros. Si pelea con el otro, protestan por este. Entonces, nunca va a quedar bien Canelo. Va a tener que seguir peleando, ganando y demostrando que es el boxeador número uno, libra por libra, en este momento, señoras y señores. ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias, gracias por estar aquí. Denle un likecito al video, señoras y señores. Lo único que le pido siempre es que le den like, que se suscriban y que activen la campana. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo.